Todos los superhéroes tienen una identidad secreta. Es un tipo normal y se pone una capa. Se quita los anteojos y es un superhéroe. ¿Y después solo se tragan ese cuerpo? Y superpoderes increíbles. Pero solo uno... ...necesita que lo saquen a pasear dos veces al día. ¡El super quiere matarme! Supercan. Hoy, a las 12 del mediodía, en Disney XD.